7. Madre mía, madre mía, no puedo creer que esté aquí, pero aquí estoy con muchos de ustedes seguro estarán también. Los que vienen a ver el directo, bienvenidos. El primer let's play de este juegazo, esperado por su servidor, esperado por mucha gente que juega a los juegos de Rockstar Games, sobre todo los que ya jugaron el primer Red Dead Redemption. Yo no tuve la oportunidad, desgraciadamente, de jugarlo, pero aquí estamos jugando el segundo, que por lo que me enteré por ahí, al parecer es una precuela, pero bien, chicos, de verdad estoy muy emocionado y muchas gracias por el apoyo del canal, espero que les agraden estos tipos de videos, de directos. Se me hace un poco más fácil así que estar grabando 45 minutos de gameplay cuando aquí puedan ser hasta 2 horas. De hecho es la intención de que este primer directo al menos dure unas 2 horas para mostrarles más o menos en profundidad lo que sería este juegazo, Red Dead Redemption 2. Va a haber online más adelante y les prometo que van a regresar los montajes ahora con Red Dead Redemption 2 y también incluso videos comentados y demás, incluso si es que salen momentos graciosos hasta momentos graciosos. La verdad, como con Fortnite, como les dije anteriormente, no salían tantas partidas es por eso que con Fortnite realmente prácticamente no se subió nada de canal, salió un par de videos, pero de este sí. Y bueno, para los que han seguido los videos montajes de mi crew, primero que nada comentarles que comentarles que pues todavía queda pendiente un último montaje de mi crew para GTA y eso obviamente será subido antes de que salga al online aquí en Red Dead Redemption 2 porque una vez saliendo pues obviamente el canal va a tornarse básicamente a contenido de este juegazo. Entonces pues espero de verdad que lo disfruten mucho, vamos a darle. A diferencia de lo que pasó por ejemplo con God of War 3, aquí es totalmente la primera vez que juego Red Dead Redemption 2. No lo he jugado anteriormente, no lo jugué en el transcurso de ayer y ahora que fue cuando lo terminó de descargarse. De hecho hoy apenas en la mañana lo terminé de descargar, está pesado el juego, la verdad tuve que hacer una cantidad de impresionante espacio para, en el play para tenerlo, pero bueno. No me rayo más con esta pequeña introducción en mi parte, vamos con el juego, a ver qué tal va. Hemos tenido unas imágenes, trataré de no hablar mucho cuando empiecen a hablar los personajes, sobre todo porque igual ahí se ven los subtítulos, pero... A ver qué tal va este asunto. Interesante, parece que no hay narración de por medio de momento. Parece que de momento no hay narración. Me pregunto si será algo así como un tipo... Intro o algo por el estilo. Me imagino yo que sí, ¿no? Se está cargando bien, interesante. Esperar una narración desde el inicio, pero no pasó así. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Muy bien, pero si no vean muchas letras, trataré de hacer una narración. En 1899 la era de los furraquidos y los pistoleros estaba... Ah, y los pistoleros por leer rápido, sorry. Estaba llegando a su fin. Estados Unidos se estaba convirtiendo en una tierra de leyes. Creo que igual sí se debería ver las letras, ¿no? Porque he puesto aquel de edad 720. Pero bueno, sigo. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. Rockstar Games presenta... 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 Y sí, lo sé, de narrador me muero de hambre, por eso es que no me gusta narrar ese tipo de cosas. Pero bueno. Adelante, Nakama. ¿Qué hay, Nakama? Espero te agrade lo que veas en pantalla. El juego lo he puesto en la transmisión en 720. Acá en mi laptop lo puse más bajo por el tema del internet de salas. Pero ahí va. Por si sale automático, si gustas, puedes ponerlo en 720 para que se vean las gráficas de más rápido. Abigail dice que está matando, Dutch. Tenemos que parar en algún lugar. Ok. Arthur está buscando. Le envié a él hacia adelante. Ah, 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 ah. No paramos de pronto. Todos estarán matando. El sol es en mayo. Solo espero que la ley se pierda como lo que hicimos. Ahí. Ahí. ¿Alguna suerte? Mira. Yo he encontrado un lugar donde podemos obtener un saludo. Dejame a Davy estar. Lo que sabes. Un viejo hombre en la ciudad. Un bandido. Eso no es muy bien. Vamos. 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 Ya. De entrada, qué pedazos de gráficos, eh. Ese... Ese... Bueno, me imagino que están en... Obviamente están en invierno, pero esa nieve, esa... Ventisca, madre mía, eh. Juegazo sin lugar a dudas. Juegazo sin lugar a dudas. Capítulo uno. Colter. Muy bien. Pues, let's play parte uno y ya está. El capítulo uno. Colter. Acabarnos este capítulo. Me pregunto si durará las dos horas. Hola, best friend. ¿Qué tal? ¿Qué tal, best friend? Aquí está. Justo se me pasó comentarte ayer que iba a tardarse toda la noche por el que me puse a jugar un rato Fortnite para hacer los desafíos, pero a mí me iba demasiado lag el juego. Así que paré y me decía 21 horas, después me redujo a 10, luego 9 y... total que para la mañana ya está descargado por fin. También vieron las recompensas de la... de la preventa, del pre-order, el pre-order bonus me lo dieron también. Por suerte. Miss Gaskell. Get that fire lit quick. Miss Jones. Bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson. See what we've got in terms of food. Davey's dead. There was... nothing more you could have done. What are we going to do? We need supplies. Well, first of all, you're going to stay here. And you were going to get yourself worn. And I sent... John and Mike scouting out ahead. Martha and I... We're going to ride out. See if we can find one of them. Miss? Just... Just a minute. We need to see what other choices we have. Listen. Listen to me all of you, for a moment. Now we've had... Well, a bad couple of days. I loved... Davey. Jenny. Sean. They may be okay. We don't know. But we lost some focus. Now... If I could... Throw myself... In the ground. In their stead. I'd do it. Gladly. But... We're going to ride out. And we're going to find... Some food. Everybody... We're safe. Now. There ain't... Nobody... Following us... Through a storm like this one. And by the time they get here... Well, we're going to be... We're going to be long gone. We've been through worse than this before. Mr. Pearson. Ms. Grimshaw. I need you to turn this place... Into a camp. We may be here for a few days. Now all of you. All of you. Get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Come on, Arthur. Alright. We've got some more. We haven't run into them yet. So... They both must have headed down the hill. Sure. Hey. I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We miss you. That's what happened. Come on. Come on. Hey. 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 Mr. Smith. Mr. Steven. I'm going to hold you up. I'll live. Get indoors, son. Bye. We need you strong. Keep pushing X to equalize the door. Okay. Okay. All right. Let's head out. Ain't the show. We're going to find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. It's a goddamn way. Been two days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Okay. Arre caballo, arre. Arre. Acá. Por la canción de Shrek 2. Qué pedazo de ambiente, eh. Qué pedazo de ambiente, eh. Wow. Ah, ok. Que sea R1, pero para qué era R1? Para frenar? Hey. Move along side me. Can't see you back there. Can't believe we lost Davey too. He's the last one, Arthur. No. No. Ok. We need to get those people warm and fed. At least, no need to worry about Pinkerton telling us in this. A couple more days? We'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one that I can rely on to stay strong right now. We've got fire and shelter. That's the start. ¿Y lo que pasa con el dinero? Por favor dime que al menos obtienes el dinero antes de que todo se vaya a la mierda en ese barco. ¿Eh? Creo que veo algo en el camino. ¡Vamos a ver qué tal va esto! ¿Quién está ahí? ¡Mamá! Señoras y señores. ¿Has encontrado algo? Creo que sí. Hemos encontrado un pequeño barco de casa en ese camino. Ok. ¿Quién está en casa? Claro. El lugar está llorando con luz y ruido. Suena como una partida. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¿Cómo está Davey? No lo haces. Ni lo haces a la pequeña Jenny. Eso es demasiado malo. Davey era un verdadero luchador. El segundo de ellos son los chicos de Calendar Boys. O... ... 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 ... o... ... o... ... 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 o... ... ... o... ... 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